Génesis 1.27 y Génesis 2.18 que son los relatos de la creación. Y tenemos que estar bien claras aquí en Escuela Bíblica 101 que la creación tiene dos relatos en el Génesis, ¿verdad? Uno por aquel que se conoce como el Yahvista, otro como Elohim, ¿verdad? Pero la cuestión aquí, miren, es clara y básica. Esto es el punto. El punto es que busqué la nueva versión internacional y dice en Génesis 1.27 Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. ¿Estamos claros en eso? Ya mismito les voy a decir por qué. Que quiero que vean bien esos pasajes. Y el segundo pasaje dice, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada, hermosa, perfecta para el hombre. Y es la mujer, ¿verdad? Vamos a la próxima. Y es que la identidad femenina, ¿verdad? La mujer no es un efecto secundario en el plan de Dios. Y muchas veces vemos o nos han enseñado o nos han querido insertar en nuestro sistema que nosotras somos secundarias al plan de Dios. Nosotras somos parte de la creación de Dios. Y el plan de Dios es perfecto. Y en el plan de Dios no hay efectos secundarios. Bueno, yo quiero establecer eso. Somos idea de Dios y creación de Dios. A Dios se le ocurrió que hubiese mujer. Por eso es que somos idea y creación de Dios. fuimos creadas a su imagen y semejanza. Wow. ¿Qué es la imagen? Lo que tú ves. Y que es una semejanza, algo que es igual a, o algo que es como, ¿verdad? Aquí deben haber maestras, ¿verdad que sí? Algo que es como. Y dice que fuimos creadas a su imagen y semejanza. El hombre también, no tengo ningún problema. Ah, pero el hombre fue creado primero y de la costilla de Adán, entonces Dios sacó a Eva. El punto aquí no es ese. Esa es la bobería más grande en la cual nos entretenemos y salen 50 mil chistes de eso. El punto aquí es que Dios es Dios y nos podía crear de lo que Él le diera la gana. No nos hizo del barro a nosotras. Le dio con ser un poco más biotécnico. Yo soy enfermera de profesión. Y entonces del hueso saca la creación de la mujer. No de la tierra. ¿Usted me está entendiendo? No de la tierra. Y esta no es la tiradera contra el hombre y la mujer en la creación. ¿Ok? Pero fíjense que Dios forma a Adán de la tierra. Del polvo lo levanta. Pero a nosotras no nos levanta del polvo. Gloria a Dios. Hermanos, yo estoy tratando de decir esto sin saborear. Pero es que a veces como mujeres andamos como trapos de inmundicia. Es verdad. A veces como mujeres decimos pues si sobra pues para mí. Es verdad. ¿Cuántas veces yo vi a mi mamá con la misma ropa pero para los demás siempre había? ¿Cuántas veces mi mamá se quedaba sin almorzar pero para los demás siempre había? Usted me está entendiendo, ¿verdad? No es que no seamos humildes. No es que no seamos solidarias porque eso se nos sobra y se nos sale por los poros. Dígale a alguien aquí que usted tiene un cáncer ahora mismo. Que arrancamos todo y le caemos encima y empezamos a orar y le preguntamos hasta lo que necesita. ¿Sí o no? Porque así somos las mujeres. Los hombres... Perdón, hermano. Usted le dice eso. Ah, pues chacho, debes hablar con el pastor. Mire, y eso es biología 101. Ellos están hechos de otra forma. Ellos están hechos, construidos de otra manera. Nosotras de otra. Apréndalo para que no tenga más choques en su casa. ¿Tú sabes? Así que yo quiero decirle que la mujer es el último designio de todo lo que Dios creó. Para mí cerró la creación con broche de oro. Para mí. Para mí. ¿Verdad? Pero todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Y todos fuimos hechos con la misma intensidad de Dios. Porque ¿quién puede crear a un hombre del barro? Y soplarle aliento de vida. ¿Quién puede tomar de una costilla y crear una mujer hermosa, bella, la corona de la creación? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Soy mujer. Me iba a acompañar un amigo también por una situación que he estado pasando y yo le digo, y él me dijo, es el esposo de mi mejor amiga y me dice, yo voy a ir contigo para allá, para la presentación que tú tienes que dar. Y yo le dije, hello Miguel, es un retiro de mujeres. Ah, bueno, no, no, yo creo que me voy a sentir un poco incómodo, está bien, váyanse ustedes. Y los hermanos aquí están cómodos, los muchachos que están aquí, ¿verdad que sí? Están comodísimos, si ellos están aquí, comodísimos. Vamos a la próxima. Dejamos establecido que somos creación de Dios. Amén. Fuimos creados.